Sentada en la orilla Pude admirar Como el tiempo para Las nubes pasan y todo cambia Pero tú Sigues siendo igual Tú Sigues siendo el mismo Yo Quiero recordar Que somos Lo que fuimos Un rayo de luz Un grito del sol Una noche en blanco Me abrí Al atardecer Solos tú y yo Se me ha dado el mundo Aún te recuerdo Fumando desnudo Junto a la ventana Mirando Londres Esperando ver Que había un futuro No queriendo ser Lo que escondes Pero tú Ya no eres igual Tú Ya no eres el mismo Y yo Quiero olvidar Que somos Lo que fuimos Que somos lo que fuimos Un rayo de luz Un grito del sol Una noche en blanco En Madrid Al atardecer Solo tú y yo Se me apaga el mundo Se me apaga el mundo Pero tú En Madrid Un rayo de luz Una noche en blanco En Madrid Un rostro Un rayo de luz Quiero olvidar Un rayo de luz General